Hola, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Gerardo Martínez y los invito a que se suscriban a mi canal. Espero que les guste mucho este video. El siguiente hermoso participante, originalmente de esta cabezada municipal, es Paula. Gracias por ver el video. I could be what you wanna be, and I could feel but you love me, take me to a place I'm calling for, open up the doors I'm knocking on, oh, 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 I'm losing control. Tierra de hombres ilustres, como Pepe Albarrón, Alfredo Mundo Fernández y Carlos de Ortiz. Kutzamala, que en agua significa lugar de comadrejas, es para mí un pueblo bendecido por Dios, que desde tiempos ancestrales tuvo que albergar entre sus tierras, como Juan Bautista Moya, que en 1555 construyó la iglesia Asunción de María. Mista que se celebra en la fiesta más grande del pueblo, el 15 de agosto. Kutzamala es sinónimo de alegría, de fiesta, de cultura, de tradición, de gente cálida y de mujeres bellas. Muy buenas noches, amigos y amigas, que en este evento de gala no sonran con su presencia. Se dirigen si ustedes, Paola Lileps y Lorenzo Baltazar. A mis 16 años, curso segundo semestre en la Escuela Preparatoria Doctor Ignacio Chávez. Y decidí entrar a este concurso, no precisamente porque sea un certamen de belleza, sino más bien porque considero que el éxito de la vida es algo que se construye peldaño a peldaño. Y creo firmemente que este combate de belleza es la plataforma ideal para proyectar mi templo, mi inteligencia y mi capacidad de proyectar. Como ya lo imaginan, represento al municipio sede de este evento, Kutzamala de Timzón. Me despido de ustedes, no sin antes dar un agradecimiento especial a nuestro distinguido y muy selecto jurado calificador. A Dios, por permitirme vivir este momento. A mis padres, por el apoyo brindado. Y por supuesto, a todos y cada uno de ustedes, por su atención prestada. Muchas gracias. Y también quiero informarles que por ahí hay un grado calificador que estará poniendo a la mejor corre. Estarán premiando a la mejor porra Así que vamos a echarle ganas Nuestra quinta participante También representa la cabecera Municipal Fuxabalda Ella es Yagelín Con el aplauso de ustedes Yagelín ¿Cómo apreciar la belleza? Mírate al espejo Obserrate a ti mismo con rasgos úñitos Irrepetibles y todas las particularidades Ámate y no te cojares conmigo Hola, muy buenas noches a todos los presentes Soy Yagelín Con el número de días en la vida Tengo letal de 16 años Soy estudiante de preparatorio Y originaria desde la cabeza del municipal Fuxabalda de Pinchot Los fuxabaltecos Somos trabajadores Somos personas que nos hacemos Notar donde díganos Tenemos motivación y fuerza Y lo más importante Sentimos el orgullo de pertenecer Al municipio más hermoso de la tierra caliente Esta tierra que volvió nacer y crecer Por la belleza de sus paisajes Por la belleza de sus paisajes Su belle arquitectura Sus constructos Tradiciones Gastronomía Y sus bellas mujeres En fin Toda la magia de mi pueblo Y que podremos apreciar En esta chupera del gallo 2019 En su primera edición Ser señorita Pinchot Para mí Es un reto personal Y quiero tener el honor De representar A las mujeres de mi tierra Para mí Alcanzar la corona sería todo Porque ser reina Es ser votadora de diario ¿Qué me motiva? Mi familia Me orgullo y mi fuerza son ellos Cuando me ofrecio Y participamos Los dejo en las críticas Por eso mismo Decidí aceptar Porque quiero ir a cumplir A las mujeres Me considero Una mujer de retos Y sé que me voy a lograr Los sueños Cuando se trabajan Y cuando se es percibió Se pueden hacer realidad Y esta noche Todas daremos lo mejor De lo mejor Gracias Y feliz noche Gracias Señorita Muy bien Y presentando A la celebración Principal ¿Quién de participantes Es originaria De la localidad De Ternáforo Y es Jessica ¿Quién de participantes He comprobado Que para alcanzar el éxito Se requiere de tres cosas Valor Voluntad Y decisión De no conformarnos Con lo que tenemos Sino Luchar por lo que merecemos Y recordar siempre que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetitivos día a día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al certamen Señorita Kutzamala 2019. Soy Jessica Jaramillo Gutiérrez. A mis 20 años, curso el cuarto semestre de la licenciatura en enfermería en Cuyuca de Catalán. Y soy representante de mi bella localidad, Tamaguan, lugar mágico donde se escucha el cantar de las palomas y el sentir del balzón del viento, conformado de gente humilde, honrada y trabajadora. Soy una persona amante de la familia y respetuosa con los amigos, aficionada a las redes sociales, pero también débota de la literatura contemporánea, ya que considero que es importante cultivar el alma y el espíritu. Estar esta noche con todos ustedes es para mí una noche mágica, ya que estoy cumpliendo uno de mis más grandes sueños. Espero que esta noche la disfruten al máximo como hasta hoy lo estoy haciendo. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias. Bueno, toca el turno a una chica que le presenta a los Tules. Ella es María Fernanda. Aquí la tenemos con nosotros. El aplauso para recibir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa del lugar de donde venga, tus sueños también son importantes. Lucha y logra tus objetivos. Muy buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Número Betrán y tengo 16 años de edad. Actualmente estoy estudiante de la preparatoria número 27. Orgullosamente soy originaria de una localidad de gente humilde y trabajadora, que su nombre encierra en su tradición, Los Tules, municipio de Cozamala. A pesar de mi corta edad, tengo muy bien definida su meta, ya que me gustaría ser una futura estudiante a la licenciatura en enfermería, una profesión humanista, cuya función es cuidar a todas las personas que lo necesiten. Me considero una mujer valiente que lucha para alcanzar sus sueños, y este certamen es sumo de ellos, ya que destaca la belleza e inteligencia de la mujer sanateca. Mi principal motivación es el orgullo de pertenecer a un municipio cultural, de las costumbres y tradiciones, que será el mejor de presentar por primera vez la primera Feria Oficial de Superferias 2019. Esta noche quiero dar las gracias a mis amigos y familiares por su apoyo. A mis compañeras concursantes les deseo lo mejor, y a todos ustedes una excelente noche. No me despido sin antes de recordar las siguientes palabras. La mejor manera de hacer el futuro es creándolo. Muchas gracias. Gracias a ti, señorita Los Tules, María Fernanda, nuestra séptima participante. Muchas gracias, señora María Fernanda. La siguiente participante es originaria de Tamaco, María de Purificación. ¡Suscríbete al canal! 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 Convivir con mis amigos, compartir tiempo con mi familia, ya que para mí son a veces fundamentales para lograr mis sueños. Me considero una chica sencilla, deportista y carismática. Me despido, no sin necesitarles, que un factor muy importante para las mujeres es la seguridad de nosotros mismas. Por eso, hoy estoy aquí, representando al acoso municipio de las partes voluntas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Sandy.